Verónica, con respecto a las distintas actividades que se tienen en la Casa de la Cultura, siempre sabemos que los domingos por ahí ofrecen alguna variedad para la gente, que hace recorridos, que anda por la Plaza 25 de Mayo. Bueno, ¿qué está proyectado para este domingo? Bueno, este domingo continuamos con el Paseo de los Artesanos, en donde se puede ver y disfrutar de todos los trabajos de nuestros artesanos de la ciudad, en parafina, en crochet, algunos trabajos también en tela, hay un señor que hace trabajos en chatarras, así que digamos que hay una variedad de artesanías que se pueden disfrutar en la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 17 horas aproximadamente. Y ya hay otros domingos anteriores, y este también, a las 19 y a las 21 tenemos clases abiertas de lo que son los elencos de la Casa de la Cultura. Y también van a estar en los próximos domingos algunas academias privadas de la ciudad participando. Esto, bueno, por ahí son las opciones que se brindan en esto que nosotros denominamos el tema de la pandemia, ¿no? Y además, por ahí, ante el pedido de la gente, que se tengan algunas actividades que acompañen al paseo en la plaza o al talo de los artesanos, y se asume a esto que también es muy importante. Exacto. Estas clases abiertas duran aproximadamente entre 40 y 45 minutos, y es mostrar lo que estos alumnos aprendieron durante el año 2020 en la virtualidad, y en el caso de los elencos municipales, es lo que a partir del mes de diciembre están aprendiendo y siguen disfrutando los alumnos y los profes en los diferentes centros vecinales en lo que funciona lo de la Casa de la Cultura. Cuando nos referimos a lo municipal, hablamos de lo que tiene que ver con el coro, la banda y todo lo que son los alumnos del ballet. En diferentes domingos ellos van a estar mostrando lo que aprenden.